¿Va a tomar café, doña Beba? Estoy tomando café. ¿Está tomando? A veces no me dijo nada. Quería café. ¿Sí quiere café, don Panchito? ¿Quiere café? Sí. Mira, doña Beba. Después otra vez. Ah, bueno, estamos a tomar café, ¿no, don Pancho? La familia Reyes Martínez de Chihuahua le envía 500 pesos. Familia Reyes Martínez de Chihuahua. Gracias. Gracias por la... El dinero. Muy bien. Para la papa, para la comida. Para comida, ¿no, doña Beba? Para la comida. ¿Te da un pancito también? 500 pesos le envía a las familias Reyes Martínez de Chihuahua. A Chihuahua, muchas gracias. Martínez. Reyes Martínez. Oh, Reyes Martínez. Gracias. Muchas gracias. Muy bien. ¿Ya está el agua para el café? ¿Ya está el agua para el café? Ah, apagó ya. Ya está, doña Beba. ¿Ya está? Esto nos va a traer... ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Voy a agarrar este. Voy a agarrar este. ¿Qué tanta? Don Pancho, quita el agua, pues. ¿Qué tanta? Dos kilos. ¿Dos kilos? De tu gusto, ya. Esto es el bote, el café. ¿Qué tanta agua le voy a usar? El bote está, el café. ¿Y esto, doña Bebe? ¿Quién se lo dio? Es mucho, me dio una señora. ¿Ah, sí? Está bonita. Doña Bebe, ¿han vuelto a fumar usted? ¿No le dan gana? No, ya no. ¿A gusto o mejor así? No, Pancho. ¿No ha fumado, doña Bebe, don Pancho? No. Ah, pues sí. ¿Pero ahora qué vino? Que se alivió el oído, ya no? ¿Mejor así, doña Bebe? No me da gana tomar. Veo el... Después de la Martina, el cigarro, me da gana vomitar. Le da asco. ¿Sí? El señor este de la doña, ahí se pone ahí. ¿A fumar? Chupar y pide los cigarros, ahí las bachas. De ahí vive la... La blanca. La blanca abajo. Ah. Ahí se pone ahí en la esquina a chupar. ¿Cómo se le tira la blanca, ahí? Oiga, doña Bebe, ¿y don Pancho no fumaba antes? No. ¿No? Antes tomaba... Chupaba, me pide un cigarro. Y no chupaba todo y... Mira, ya va a mí nomás para pedir, nomás. Ya no. Ya no. ¿Se cortó el pelo, no? ¿Se cortó el pelo? Me voy a dar con la cruz a cortarlo. Sí. Estaba bien el pelo, ya. ¿Se ve bien, no? No, me dejo un coquetito para algo, lo reviso, hijo. ¿Se fue todo el día a la calle, doño Bebe? ¿Eh? ¿Todo el día se fue ayer? Todo el día, ya. Ni comió aquí, ni nada. No, donde me fui, así. Pero no. Se pasó todo el día, ya. No digo, pues, se pasó para algo la... O la toña. También, don Pancho. A las seis vino. A la noche. A ver, don Pancho, ¿por qué? Porque yo comí la buena. Ah, sí, pero ¿por qué la dejas sola? Ni comió ni nada. No comió. ¿No comió, doña Bebe? No comió nada. O el café con leche. Comió en la calle, por eso. Bueno, nada más, la pinta y la comida te dan por allá. No, no, es que no se lo sabe. No, no, es que no se lo sabe. No, es que no se lo sabe. No, es que no se lo sabe. ¿Cómo aquí nunca se empan a dar las patas? ¿Para comer de fuera de la mano de las patas? Tú no conoces nada. Todos los estudiantes me meten. ¿Cómo te pasa eso? Tú no conoces las cosas que yo siento. Segura no se lo sabe. Y el diente, se le cayó un diente, ¿no? ¿Cómo no, Pancho? ¿Nomás? Así como veo. ¿Se le cayó un diente ahora, no? ¿Y eso por qué se cayó? ¿Qué comiste? ¿Este cayó? ¿Qué comiste, pues? ¿Te cayó eso? Todos los aplastaron así, ¿no? ¿Quién? A ver. Los aplastaron aquí en la bota. ¿Quién? Y ahí está así. ¿Qué vamos a decir, pero bien? Cántalo, Pancho. Le hicieron. Ándale. Que cante, doña abuela. No, ¿sabes qué hora andaba, oye? Andaba cantando, a ver qué era. Veneciera, Pancho, ¿cómo lo canta? Que andaba cantando ahí. Ahora, en la mañana. Ah, esto. Estaba cantando en la mañana. Ah, la cantaba ese de los tecolotes. Ah, la pula, la cinta, esos. Ahora ahí. Y puedo estar cantando. Cante, pues, un pancito. Ahí va a estar los preciosos. Tecolotes. El domingo va a bailar con doña Beba, ¿no? Cumpleaños a la Beba. ¿Con los tecolotes? No. El muchacho del museo. Cante, pues. ¿Qué? La fiesta. ¿Qué? La fiesta de usted. El domingo. El domingo. Ahora estoy en el trabajo, ¿verdad? Dios mío, ¿qué va a dar? ¿Qué le vas a regalar, don Pancho? ¿Qué vas a dar? Dios mío. ¿Qué antes me ibas a dar? Voy a pedir dos veces. ¿Ah? Dos veces te di. Contaba la Erika. ¿Qué? Yo luego con la otra vez. ¿Cómo no? Tú me estabas diciendo, voy a cortar el dinero tuyo. Y así, mira. Y así, y así. Ya roto. Y eso me toca el uso. Tíselo ahí. Ahora usted. Te vas a ir a la fiesta. A mí. Tío. Vamos a ir aquí. Claro, Pancho. Cante, pues. ¿No me va a cantar? El Echero. El Echero. Ahora sí me quedé solo. Todavía no podía decir. ¿Por qué no? Le dije que iba a ir a Hermosillo ayer y iba a venir ahora. Le dije que iba a ir a Hermosillo ayer y que iba a venir ahora. Pero va a dejar todo. ¿El Pablo se va a la calle? Ahí estaba aquí. Espera. Ay, usted. Pero no se ponga triste. Dijo que no iba a ir a la calle y solo se va. No, pero me puse a venir porque voy a... Ay, muchas mechas tienes. Ay, no. Te vas a ir a... Te vas a hacer la cola de caballo. Las mechas tienes. Me dijo... Javier me dijo. Hasta cuando yo diga. Hasta si te voy a mandar hasta aquí lado. No me hizo caso, pues se fue. Yo le iba a llevar. Tenía ahí una mechita nomás aquí. Yo le iba a llevar. Le va a empelar. Mira. ¿Cuánto le diste la corté de pelo? ¿Cuánto le diste? Le corté de dinero. Le corté de pelo. No le cobró, don Pancho. ¿Ah? No le cobró, dice. No. Es bueno. Ah, los hijos. Cuatro hijos. Cuatro. Nomás tiene uno. Uno tiene nomás. Uno tiene. ¿La cruz? ¿La cruz? Bueno, ahí. Se vino. Falta el otro. Uno que está por ahí. No estaba en Matadato ahí. Uno está en... En Monte. Ya me voy, pues, don Panchito. Hasta mañana. Ya me voy, doña Beba. Hasta mañana. Gracias.